Creo que tiene un gran significado para General Dehesa, hoy la piedra fundacional de la apertura de la sucursal de la ciudad, del Banco de la Nación Argentina, que venimos gestionando desde hace años, años, desde que acá se abrió la aduana, la segunda aduana de la provincia de Córdoba, y que hoy ha pasado a ser la primera en facturación en tan poco tiempo y con tan poca gente, pero gente que trabaja de verdad, necesitábamos la sucursal, porque hay gestiones de la aduana que no se pueden hacer en otro banco que no sea el Banco de la Nación Argentina. Pero además el banco cuando hay que apoyar al productor, cuando hay que apoyar al pequeño y mediano empresario, cuando hay que apoyar a los emprendedores, está ahí, está ahí. Hoy es un momento donde el sistema financiero tiene tasas demasiado altas, es difícil recurrir al crédito porque son tasas casi prohibitivas, pero bueno, esto es pasajero, seguramente en poco tiempo se va a superar y lo importante es que tengamos el banco acá porque definitivamente la historia nos dice que las mejores condiciones de crédito para compra, para adquisición, pasan por el Banco de la Nación Argentina. Es un poco más lento, pero hay que hacerlo porque a la larga es muy conveniente. Bueno, hablamos de un movimiento financiero y también respecto al empleo, ¿no? Generar empleo. Sí, también, lógicamente. Yo creo que a la postre, cuando hay actividad económica, hay generación de empleo, que creo que es lo único que en este país hace falta para dignificar a la gente. Yo creo que es importante que el empleo vaya reemplazando paulatinamente a planes sociales y todo lo demás porque finalmente eso es lo que nos va a hacer grande como país también. Y un poco políticamente uno descree, ¿no? Que en esta situación, en el contexto político que estamos viviendo, que haya una inauguración. Bueno, parece raro, es cierto. El país está con inconvenientes. Pero, bueno, esta es una entidad financiera importante que tiene buen respaldo. Y van a ser algo muy lindo. Yo vi los planos en un terreno que de afuera aparenta mucho menos de lo que es. Cuando abrieron la puerta me di cuenta que es inmenso. Así que, no, no, tengamos fe. Esto seguramente en menos de 12 meses va a estar en marcha porque es un sistema de construcción seca, premoldeada. Y vamos a poder todos trabajar con el Banco de la Nación como una muy buena alternativa al resto del sector financiero que está en la localidad. ¿Se trabajó con alguien más, con algunas empresas? Básicamente el trabajo lo hizo la municipalidad, el Consejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas. Las empresas cuando nos consultaron, cuando el Banco de la Nación hizo el estudio de mercado, colaboramos. Pero el trabajo fundamental y excluyente lo hizo el municipio. También sirve, digamos, para las empresas como AGD, que Banco de la Nación esté acá presente. Definitivamente sí. Banco de la Nación, cosa que no se dijeron en los discursos, es internacional. Tiene sucursales en muchas de las capitales financieras del mundo. En países limítrofes como Brasil, Uruguay, Chile, Estados Unidos, en varios países europeos, en el lejano oriente, hay sucursales del Banco de la Nación. Y eso para el comercio exterior es muy útil. Así que claro que también va a ser muy útil para empresas como AGD. También y un poco el día significativo también en el contexto de los festejos patronales. Sí, claro. Parece que nos caracterizamos, Endesa, de que las inauguraciones se concentran bastante en estos días de las fiestas patronales. ¿Usted va a estar presente en estos días? Sí, sí, si Dios quiere, sí.